...pillado. La última de mi parte. ¿Mi retiro ideal hubiese sido...? Jugando. Jugando y como elección personal. ¿Como elección personal más allá de la elección? Claro. ¿Te refieres? O sea, jugando y que yo haya decidido eso. Que era un poco lo que yo tenía pensado, digamos. Me hubiese gustado haberlo hecho así, pero bueno, lo adelanté un poco por esto. Por eso tampoco me... Yo creo que me hago mucho la cabeza en que me dan ganas de jugar y eso porque... Porque siento que realmente en ese momento no podía más. Yo haber optado a operarme y después seguir jugando, tendría que haber esperado un año. De verdad. Bueno, ahora te cuento que Pancho Arrué está haciendo entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Bamanza Morano. Es un tirano, yo lo iba a ver, saludos a Panchito. Es un tirano, pero tiene un grupo bastante interesante. Sí, sí, tenía un par de cosas conocidas ahí. Te podemos conseguir una vena. No, no. Yo no estoy para eso todavía. Algunos compañeros de Signy también que andan revolviendo la cazuela. Yo estoy para el trote, un poquito de fierro y nada más. Por lo menos un añito así. Después me van a dar ganas de jugar.